Mentira Prohibida Debilidad Que me domina Mentira Mi vida No quiero más mentirte Amor Solamente Encontré En ese aprecio De volverme Mentira Vendida Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida Flagelo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Mi vida No quiero más mentirte Amor Solamente Me perdí Regreso Para devolverte Mi corazón La que Por ti Dentro De mi Mi corazón Nunca Nunca dejó Tu corazón Tu corazón Mentira Servida El vino y pan De cada día De cada día Me encontré Me encontré En ese aprecio De volverme a ver En ese aprecio En ese aprecio De volverte Amor 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 Solo Te encontré Amor En ese aprecio De volverte Mi corazón Mi corazón Mi corazón Darte por ti Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Tu corazón Tu corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mí Te busco siempre Te busco siempre la verdad Mi corazón Mi corazón Nunca se fue No tanca O qué Te busco siempre No te busco siempre Lo agradecemos No te busco siempre Muchas gracias sendины correcta Ay N 재밌다 Gracias.